La transparencia y rendición de cuentas de la gestión y manejo financiero, así como el acceso a la información, son compromiso de la CIDH en cumplimiento de su mandato. La CIDH da cuenta, en el capítulo VI del Informe Anual 2021, de la gestión del talento humano, la infraestructura, tecnología y presupuestos necesarios para obtener los resultados de un desarrollo institucional eficiente, efectivo y medible. Para cumplir con su mandato en 2021, la CIDH contó con recursos del presupuesto anual proveniente del Fondo Regular de la OEA, así como de fondos específicos, que incluyen aportes de cooperación internacional y otras instituciones. En cuanto al talento humano, a diciembre de 2021, 145 personas integraban la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, 66% de ellas mujeres y 34% hombres, provenientes de 24 países de la OEA. En total, 63 funcionarias y funcionarios, 79 consultoras y consultores, 3 profesionales asociados, 7 becarios y becarias. En el 2021, se gestionaron un récord de 20 concursos para posiciones de staff en la CIDH, y se lanzaron 11 convocatorias para posiciones financiadas por fondos específicos y 5 del Fondo Regular de la organización. Asimismo, el 4 de mayo de 2021, la CIDH seleccionó a Tania Reunion-Fancy como subsecretaria ejecutiva, quien asumió sus funciones el 1 de julio. La gestión del talento humano tiene por objetivo fortalecer el equipo del sistema de peticiones y casos, medidas cautelares, monitoreo, promoción y cooperación técnica, prensa y comunicación, tramitación y gestión administrativa. En la CIDH, también avanzamos en las innovaciones tecnológicas. Así, se realizó exitosamente el primer periodo de sesiones en formato híbrido, ya sea presencial y virtual, durante 2021. Por su parte, el portal del sistema individual de peticiones y casos asiste permanentemente a las personas. El equipo de trabajo atendió a 14,321 usuarias y usuarios, proporcionando atención y asistencia técnica, tanto en el uso como en responder diversas consultas. De esta forma, se mantiene el progreso y evolución constante en la Secretaría Ejecutiva, con el compromiso de seguir apoyando a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Para conocer más, te invitamos a leer el informe anual en cidh.org.